tengan todos muy pero muy buenos días bueno en el día de hoy nuevamente nos salió el evento anterior locura de fuego artificiales 10 puntos bueno este evento es nuevo anteriormente estuvo muy bueno aunque yo estuve viajando y donde estaba no tenía internet y por esa razón tengo todas las cuentas en quiebra pero la idea es en este evento recuperando entonces sin más preámbulo nos vamos a la secuencia escalera ya todos lo conocen aquí tenemos el boom de cartas nos dieron una cartita nueva vamos a enviar una cartita aquí a un caballero no tiene mucha pena estoy empezando bueno listo entonces vamos a hacer la secuencia esta vez vamos a hacer una secuencia un poco más más larga lo que vamos a hacer es 50 veces por uno y 30 veces en cada puerta listo si la secuencia se le está demorando mucho en salir los símbolos pueden hacer 60 veces por uno 30 veces en cada puesto si ustedes ven que sale muy rápido los cohetes 50 veces por uno y 25 veces en cada puerta listo vamos a empezar haciendo la secuencia 60 veces por uno y 30 en cada puerta subiendo con símbolos iguales y símbolos del evento entonces como ustedes pueden ver yo voy a empezar aquí con 680 y 38 giros entonces vamos a ver a dónde llegamos vamos a utilizar aquí en estos momentos vamos a utilizar la puesta por 2 y después reclamaremos el cobre listo entonces nos vemos en un 5 y vamos a subir y vamos a subir con símbolos del evento como este coético subimos ya llevamos 2 y damos un tiro 3 nos salió otro coético que hacemos subimos a la puerta por 15 y tiramos uno y contamos 4 como nos salió símbolos iguales subimos a 5 a 50 y tiramos un tiro y contamos 5 pero como no nos salió ni símbolos iguales ni símbolos del evento entonces nos regresamos nuevamente apuesta por 2 y seguimos el conteo y damos 6 7 8 aquí hay símbolos iguales en estos símbolos iguales a subimos a la siguiente apuesta llamamos 7 8 aquí hay otros símbolos iguales subimos 9 aquí tenemos un símbolo del evento subimos a 50 tiramos y como no encontramos nada nos regresamos nuevamente a la apuesta por 2 llamamos 9 10 símbolos iguales subimos 11 símbolos iguales subimos 12 me regreso 11 13 aquí hay otros símbolos iguales subimos 14 subimos 15 subimos 16 no nos sale nada y me regreso 17 18 19 subimos a la siguiente apuesta 20 me regreso porque no me sale nada apuesta por 2 quedamos 20 21 22 estos son símbolos iguales subimos 23 aquí hay un símbolo del evento subimos pero no nos salió nada y contamos el 24 25 aquí hay un símbolo del evento estos son tres símbolos iguales quedamos 26 y subimos 27 me regreso 28 atacamos y subimos 29 símbolos iguales subimos y 30 ahora ya hice 30 veces en apuesta por 2 ahora me regreso apuesta por 3 y cuento 30 veces por y hago lo mismo con símbolos iguales y con símbolos del evento llevamos 2 aquí tenemos un salto también los vikingos están saliendo pero muy cabrones llevamos 3 vamos a subir 4 aquí me voy a mantener porque no tengo mucho giro puedo tirar un tiro allá bueno vamos a hacerlo 5 me regreso nuevamente apuesta por 3 6 ahorita reclamamos el cofre y continuamos llevamos 7 8 vamos a subir 9 vamos a recoger una fichita de tor vamos a subir 11 11 9 10 perdón 11 12 vamos a subir 13 me regreso 14 vamos a atacar y subimos 15 vamos a subir a 50 16 16 tenemos cápsula vamos a subir a 150 17 aquí recogemos el premio mire que ya llevo ganancias mire que ya llevo ganancias llegamos 17 voy a más aquí si me voy a mantener aunque puedo tirar un tiro por 500 vamos adelante 18 no importa yo aquí reclamo el cofre y hacemos 19 20 tenemos este otro evento vamos a subir 21 22 23 subimos 24 me regreso 25 vamos a subir 26 me regreso porque no sale nada 27 28 me regreso 29 y 30 bueno ya hemos tirado 30 veces en apuesta por 2 30 en apuesta por 3 y 60 en apuesta por 1 o sea quiere decir que van 120 eh giros tirados ahora vamos a hacer lo mismo vamos a contar 30 veces más aquí ya vamos 2 3 4 5 vamos a subir 6 vamos a subir 7 aquí tenemos un ataque atacamos ahora si vamos a recoger el premio para subir a la apuesta por 500 llevamos 7 a ver si logro acoger estos cabrones por 500 8.5 un comodín excelente es una buena noticia y vamos a ver que clase de evento hay tenemos tenemos castillo aquí hay que esperar en el castillo hay que esperar que los compañeros nos indiquen donde vamos a poner los martillos listos entonces llevamos 7 vamos a subir y aquí tengo una belleza que son 3 cohetes en apuesta por 500 de en el tiro 7 de la apuesta por 15 entonces como ustedes pueden ver 8000 8500 8.5 que me dio el cofre 8.5 que me dio el cofre más los 600 que tenían póngale 9000 giro y ahora tengo 13.000 o sea llevo 4000 de ganancia listo entonces esta sería 60 por por 60 por 1 y 30 veces en cada apuesta haciendo la secuencia escalera vamos a hacer la otra secuencia que es la de 50 veces por 1 y 25 veces en cada apuesta es posible que nos salgan los símbolos antes de listo esta es la primera secuencia que les estoy compartiendo vamos a hacer la otra ahora vamos a contar reiniciamos y contamos 50 veces por 1 y nos vemos en un flux bueno hasta aquí ya llevo 50 veces por 1 entonces para esta vez ya no voy a usar la apuesta por 2 voy a usar la apuesta por 3 y vamos a contar 25 veces y hacemos lo mismo subimos con símbolos iguales llegamos 1 2 me regreso ya todos la conocen 3 3 4 símbolos iguales aquí vamos haciendo la secuencia hallamos 3 esta es la secuencia escalera 4 4 me regreso 5 6 vamos a subir 7 vamos a subir 8 vamos a subir 9 me regreso 10 vamos a subir 11 vamos a subir 12 subimos 13 vamos a subir 14 aquí ya me regreso nuevamente 15 16 17 subimos 18 subimos 19 me regreso 21 20 subimos 21 me regreso 22 subimos 23 subimos 24 me regreso porque no nos sale nada y 25 bueno yo ataco así pero al igual si pongo aleatoria me va a salir el mismo porque yo aquí no tengo amigos para atacar por eso no deben de construir hasta que no tengan el valor completo para construir la aldea porque hay muchos muchos bots que son aparecidos listos subimos apuestas por 15 y contamos 25 veces 1 ya saben como es 2 3 aquí vean la ganancia que llevo llevo 18 mil giros empecé con 600 y pico más empecé con 9 mil giros con los del cofre mire que ya llevo el 2 listo ya mostré vamos a subir a 500 4 5 vamos a subir 6 subimos 7 vamos a recoger este premio y subimos 8 aquí me voy a mantener en esta apuesta en esta apuesta me voy a mantener aquí yo puedo subir a la siguiente apuesta pero no lo hagan que yo no lo voy a hacer en esta en esta ocasión listo entonces ya hemos 7 en la apuesta por 15 vamos a ver que pasa aquí vamos a jugarlo rápidamente yo siempre lo juego así vamos a ver vamos vamos por aquí vamos por acá aquí me salió vamos a seguir jugándolo vamos a ver que pasa vamos 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 y ahora si me salí llegamos 7 8 9 me voy a seguir manteniendo aquí llegamos 9 10 me mantengo 11 12 me regreso nuevamente apuesta por 15 13 14 15 llegamos 15 16 me regreso 17 17 subimos 18 19 vamos a atacar 20 vamos a subir 21 me regreso 22 23 subimos 24 me regreso 25 25 ahí me pasé una listo entonces llevamos una de la apuesta por 50 vamos a subir a 50 llegamos 2 3 subimos 4 5 atacamos y subimos 6 vamos a saltar vamos a saltar y subimos a 500 vamos a saltar y subimos a 500 10, vamos a subir 11, atacamos y subimos 12, 13 14, 15 16, bueno, aquí nos salieron en apuestas por 50, pero esto no pasa nada, estos son Coymaster siempre hace estas trampas estas jugadas, pero eso no importa bueno chicos, estas son las dos secuencias que les tengo para el día de hoy como ustedes pueden ver los símbolos están a mediados, o sea que podemos hacer una secuencia 50 veces por uno y 25 veces en cada apuesta, o podemos hacer 60 veces por uno y 30 veces en cada apuesta, si se están demorando demasiado los símbolos espero que les guste este video espero que le den un buen like y que se suscriban recuerden que lo mejor de este canal son todos ustedes que hacen parte de este canal suscríbanse denle un buen like al video y nos vemos en otro evento de Coymaster Dios los ampare y los guarde y que tengan éxito en este evento y y y y y y y y y